¿Te imaginas quedarte embarazada y que luego el padre del bebé rompa contigo y ahora debes contratar a un chico para que finja ser tu prometido? Bueno, más o menos eso pasa aquí. Sakura y Kazumi, o caso para los amigos, es una chica común la cual perdió su madre de chica y vive con su padre y su hermano menor. Llega a un punto de su vida donde necesita un cambio. Ella andaba fastidia y fastidia con lo de su cambio, así que comenzó con algo que podría parecer simple, pero para ella era muy importante. Quiso dejar de usar lentes de vidrio y comenzar a usar lentes de contacto. El problema es que a ella le costaba colocárselos. De hecho, el día que finalmente logró ponérselos, en un momento iba por la calle y se le sale el lente del ojo. Lo peor es que viene una niña que está a punto de pisárselos, pero justo llega un misterioso hombre que alza a la niña y evita que ésta le pise el lente. El hombre le pregunta si está bien a Kazumi y también baja a la niña para que vuelva con su madre. Y así, sin poder decir gracias, el hombre misterioso desaparece sin siquiera poderle ver bien la cara. Siguiendo con el cambio de Kazumi, ella también se quiere ir de Japón para Nueva York. Su padre, que es bastante protector, se rehúsa la idea, pero no puede hacer nada. Kazumi es una adulta que ya no puede controlar. Ella parte a Nueva York, pero antes se consigue con su tía y con su hermano en el aeropuerto, donde le dieron una carta de parte del padre y el anillo de bodas que solía usar su madre. Llega a Nueva York y de hecho comienza a irle bastante bien, comienza a trabajar como diseñadora de joyas y no solo consigue un trabajo, sino una pasión. Ella además conoce a un hombre, un hombre del cual de momento no sabemos mucho, pero por sus manos podemos intuir que es alguien un poco mayor. Ella comienza a tener citas con este hombre que parece ser bien elegante y sofisticado. Y en fin, nos muestran varias escenas de ellos juntos. Un día tienen una cita en la azotea en un edificio de Nueva York. En esta cita, ella le va a confesar que está embarazada, pero el hombre le da una noticia que la deja en shock. Y bueno, esta noticia es de que rompan, ya más adelante les diré que fue eso lo que dijo el hombre. Mejor ustedes dejen en los comentarios qué creen que le pudo haber dicho a Kazoo. Ella se devuelve a Japón ya que parece que su padre está un poco enfermo. En el avión se topa con otro pasajero algo molesto que hace mucho ruido mientras escucha música. Él es Kaoru. En el avión a Kazoo le comienzan a dar náuseas matutinas, así que ella corre al baño. Las náuseas vuelven y sin querer le acaba vomitando encima a Kaoru. Él se cambia, vuelve a su puesto. Ellos en lo que queda de su vuelo comienzan a conversar y a conocerse un poco más el uno al otro. Ya en el aeropuerto de Tokio, a Kazoo se le vuelve a caer uno de los lentes de contacto. Y nuevamente, una niña está a punto de pisar el lente, pero Kaoru alza a la niña y evita que le dañen el lente a Kazoo. Ella a Kazoo da cuenta que este chico es el mismo hombre de la vez anterior. Cuando Kaoru se monta en el bus, Kazoo va tras él para pedirle un increíble favor, que finja ser su prometido por un día, ya que va a ver a su padre. Y resulta que en su última carta a su padre, mientras que cae a Nueva York, ella escribió que iría con un prometido, es decir, el padre del bebé. Pero como ya sabemos, ellos rompieron. Kazoo le cuenta que su padre ha hecho mucho por ella y por su hermano, y que ella solo le ha traído preocupaciones. Kaoru sigue reacio a fingir ser su prometido, así que Kazoo le ofrece pagarle y comienza desde 30.000 yenes hasta llegar a 100.000. Pero Kaoru en un momento le dice que está bien, y que con 30.000 yenes estará bien. Ellos en el bus hablan un poco más de sí mismo. Kaoru le cuenta que él es escritor independiente. Sin embargo, como el padre es chapado a la antigua, quedan en que mejor dirá que trabaja para una firma de publicidad, lo cual no es del todo mentira. Además, nos enteramos que él tiene 24 y ella 26. Ambos llegan a la estación de buses y de casualidad, comillas, comillas, se consiguen con Kiri, una amiga de la infancia de Kaoru, quien es como su hermana, pero no es su hermana. Lo cierto es que Kiri está enamorada de él. Pasaron una noche juntos hace un año, pero siguieron como amigos porque claramente el sentimiento no es mutuo. Para comenzar a entrar en personaje, Kaoru presenta a Kazoo como su prometida, lo que le sienta mal a Kiri y bueno, después de conversar un pequeño momento, Kiri se va. Kazoo y Kaoru llegan a la casa y ella mientras entra a saludar a su familia, él la espera afuera. Acá Kaoru se encuentra con el padre de Kazoo, ya que parece que el señor no estaba tan enfermo como pensábamos. Desde este momento, el padre de Kazoo no le agrada este chico, ya que tiene un aspecto despreocupado, fuma y lo peor, deja la colilla del cigarrillo por allí tirada. Cuando finalmente Kazoo y su padre se pueden encontrar, ella le pregunta por qué no está en el hospital y ya luego le muestra a su prometido. El viejo se sorprende al ver que es el chico de hace un rato y enseguida rechaza a Kaoru como su hierro. Mientras el padre está discutiendo, a Kazoo le entran náuseas matutinas y el hermano sugiere que ella está embarazada, pero el padre dice que eso es imposible porque ella no está casada. Kazoo dice que sí lo está y que es su culpa y como el padre cree que el padre del bebé es Kaoru, pues está a punto de matarlo, pero Kazoo se vuelve a sentir mal, así que el viejo se calma. Mientras Kazoo está en cama, Kaoru llama al periódico en el que trabaja y les dice que puede que tenga una buena historia, pero que ya luego les dará más detalles. A solas Kaoru y Kazoo hablan y ella le cuenta qué pasó para que ella quedara embarazada. Bueno, todos sabemos que tuvo que pasar para que quedara embarazada, pero le da más detalles al padre. Ella le dice que tuvo una aventura con un hombre y cuando ella supo que estaba embarazada, ella realmente estaba feliz de tener el hijo de él, que ella fue a verse con él para darle la buena noticia, pero antes de que ella pudiera decir su noticia, él le confesó que estaba casado y que tenía un hijo, quien adivinó que esto sería lo que el hombre tenía para contar. En fin, que él prometió que en un par de meses se divorciaría y le pidió que lo esperara y ella realmente lo esperó. Sin embargo, él dejó de responder sus llamadas y pasó el tiempo sin tener ninguna noticia de él. Además, comenzó a sentirse culpable por meterse en un matrimonio, así que allí ella tomó la decisión de volver a Japón y criar sola a su hijo, pero expresa además su miedo de que su padre la mande a abortar en un ataque de ira. Ella finaliza diciendo que dirá la verdad y que gracias por su ayuda y procede a pagarle. Sin embargo, Kaoru ve una foto familiar de Kazu y esta foto le trae un recuerdo de cuando su madre lo abandonó, quien en su momento le dejó una carta disculpándose. Cabe destacar que la ausencia de su madre hizo que él viviera el resto de su niñez en un orfanato, que cuando ella está a punto de ir a hablar con su familia, él la detiene y le dice que él será el padre de su hijo, que lo hará por lo menos hasta que el bebé esté lo suficientemente grande y que no sea posible abortarlo. Y cierra diciendo que a veces es necesario algunas mentiras para salvar una vida. Y bueno, Kazu acepta la propuesta de Kaoru. Ella va a darle la noticia al padre, pero el padre está cocinando mientras canta una canción y ambos hijos se le unen y hay un momento bien emotivo. Sin embargo, el padre de Kazu no acepta a Kaoru como su yerno, ya que lo tiene tindado de un hombre despreocupado y maleducado. Más tarde, Kaoru y Kazu están hablando a solas a las afueras de la casa y Kaoru escucha que el padre viene, así que él procede a besarla para darle más peso a su mentira. Ya luego todos cenan en familia y aquí pasa un detalle algo importante. Y es que Kaoru no tiene muchos modalas en la mesa y eso pasa por lo de que él se crió en un orfanato y no tuvo a nadie para decirle cómo se deben hacer las cosas. Al día siguiente, Kaoru y Kazu están charlando mientras toman café y entra en la conversación, agradece por ayudarla con lo de los lentes y por fingir ser su prometido, pero justo en ese momento y casualmente, entra Kiri quien parece que le pegó un GPS a Kaoru y pues escucha lo de fingir ser su prometido, pero Kaoru evade la incómoda situación diciendo que se refiere a una historia que está escribiendo. Y esto último no es del todo mentira. Recuerdan que hace días Kaoru le prometió a la empresa en la que publica que les tenía una buena historia, bueno, parece que él está escribiendo una serie acerca de una madre soltera y como están pensando, esa madre es Kazu. Y a pesar de que parece que su historia va bien, todo este tema con Kazu lo tiene algo abrumado. Kazu también ha pasado por mucho estrés. Primero estando en una consulta médica, el doctor, si es que se le puede llamar así, comenzó a juzgarla por ser madre soltera. De hecho, le sugirió abortar a pesar de que ella ya había expresado su deseo de tener a su hijo sola. Y por otro lado, su padre, a pesar de que la ama, sigue con el tema de que no está casada. De hecho, en una calorada discusión con el padre, Kazu recoge sus cosas para irse de su casa, le devuelve el anillo que le dio que era de su madre y esto pasa porque el padre prácticamente la corrió, pero luego de reflexionar un rato y llorar otro rato más, ya no se va. En su lugar, al día siguiente, se va con el mejor de los ánimos a buscar empleo, pero le resulta una tarea extremadamente imposible. Tan pronto se enteran que está embarazada y que, peor aún, es madre soltera, no dudan en rechazarla. Por su parte, Kaoru se ha mantenido siguiéndola desde la lejanía a Kazu. Ha seguido sus pasos sin que ella se dé cuenta, todo esto con la intención de seguir redactando su historia. Él, además, va al estudio de fotografía que tiene el padre de Kazu y aprovecha que el padre está buscando un empleado de medio tiempo para pedir empleo en el lugar. Sin embargo, como ya sabemos, el padre de Kazu no aprueba en ningún aspecto a Kaoru, pero la actitud persistente de Kaoru logra que el padre de Kazu lo acepte, al menos como empleado de momento. Por la noche, Kazu vuelve a casa y se topa con Kaoru. Ella se sorprende que su padre lo haya aceptado como empleado ya que el viejo parece que lo odiaba. Ellos, además, charlan de diferentes cosas entre los temas de los cuales hablan. Kazu le cuenta que fue una joyería a buscar empleo como diseñadora de joyas y, a pesar de que no fue contratada por lo de su embarazo, a la jefa le encantaron sus diseños y le dijo que podía volver luego de que tuviera el bebé. Esta pequeña experiencia le hizo sentirse un poco más segura de sí misma. Como Kazu se hizo un cambio de look, pasó de rizada a otra vez lisa, Kaoru le dice que tal vez simplemente quería volver al antiguo caso. Que ese estilo de cabello, es más, ella, de hecho, sin pensarlo mucho, le acaricia el cabello. En un momento, ellos se ponen a ojear una revista y entre las páginas consigue algo que la deja sin palabras. En la revista está la nota del señor Toyo, un empresario de 45 años propietario de una joyería. Además de todo esto, el señor Toyo es el hombre con el cual Kazu tuvo una aventura, por lo tanto, el padre del hijo que está esperando. La nota, además, dice que este empresario volverá a Tokio, así que es cuestión de tiempo para que se vuelvan a ver. Un día, mientras Kazu recoge la ropa, comienza a charlar con Kaoru y ella le cuenta que gracias a Kiri, sabe que él y Kiri crecieron en un orfanato y ella se lamenta por lo duro que tuvo que haber sido, pero Kaoru le dice que no se lamente, que él es alguien fuerte y bromea con que ella, por el contrario, es una bebé. Ellos siguen charlando y la conversación culmina con que ella será muy fuerte para poder sacar a su hijo adelante. Por su parte, Kaoru le estaba dando ánimos, pero la escena es interrumpida por el padre, quien no lo quiere cerca de su hija y mucho menos a solas en la habitación. Si al viejo lo que le preocupa es que quede embarazada, creo que ya es tarde para eso. El viejo se pone un poco fastidioso y quiere sacar a Kaoru a la fuerza de la habitación. Sin embargo, el momento es interrumpido por náuseas y mareos que le dan a Kazoo. Incluso uno de estos mareos la hace tropezar y cuando ella está a punto de caer por las escaleras, Kaoru se interpone entre Kazoo y los escalones, hirviéndole de colchón a Kazoo y salvándola de un accidente fatal. Kazoo es llevado al hospital y por suerte todo está bien gracias a Super Kaoru. Ya más recuperada, Kazoo, el padre, el hermano y Kaoru serán juntos y felices. El padre, quien de a poco ha aceptado a Kaoru como su posible yerno, prefiere llevarse al hermano y dejarlo solo. Kazoo expresa su miedo de ser una mala madre. No quiere que su hijo sufra como sufrió Kaoru. Entre su preocupación, Kaoru la abraza fuertemente y le pide que no se preocupe y le asegura que ella será una excelente madre. Al día siguiente, Kaoru va a visitar a Kazoo ya que ella será dada de alta y como Kaoru sabe que Kazoo quiere ser una diseñadora de joyas, le cuenta que en el trabajo le pidieron que entrevistara a un diseñador de joyas famoso. Kaoru le muestra la foto, pero Kazoo queda tan impactada que se le cae un retrato familiar que el propio Kaoru le dio. Kazoo dice que no le interesa, pero Kaoru insiste en que este diseñador viene de Nueva York y que puede que lo conozca. Pero en este preciso instante es que Kaoru ata a Kaos y llega a la conclusión de que es el padre del bebé que ella está esperando y sin tapujos, Kaoru se lo pregunta, pero Kazoo de momento lo nieve. Kaoru acompaña a Kazoo a casa donde les espera una linda cena familiar ya que el padre quiere dar un anuncio importante y ese anuncio importante es que él acepta el compromiso entre Kazoo y Kaoru. A solas, Kazoo y Kaoru hablan de lo sorprendido que están de que su padre finalmente lo haya aceptado. Sin embargo, el propio Kaoru dice que se mantendrá a su lado por medio mes más y luego se irá ya que él se irá al trato. Kazoo tiene unos cuatro meses y cada vez es menos posible un aborto legal. Ellos también bromean con besarse, de hecho parece que Kaoru quiere besarla pero Kazoo lo interrumpe y ambos ríen. Al día siguiente, Kazoo va a la empresa donde trabaja Kaoru ya que él la está ayudando a tener un trabajo de medio tiempo. El presidente de la empresa al verla queda flechado por sus encantos y comienza a interesarse en Kazoo. Lo bueno es que ella consigue el trabajo. Por su parte, Kazoo al dejar el edificio ve a lo lejos al señor Tojo ya que él fue al lugar para la entrevista que le hará Kaoru. Kazoo al verlo queda muy descolocada y confundida y a los días Kazoo debe volver a la empresa para llevar un trabajo que ellos le pidieron y acá se vuelve a encontrar con el señor Tojo y él al verla le pide hablar a solas. Él le dice que como prometió él la volvió a buscar pero que ella ya no estaba así que tan pronto supo que estaba en Tokio él volvió para verla. También le cuenta que aún no se ha divorciado pero que lo obtendrá pronto. Kazoo le dice que le alegra que aún no se haya divorciado que de haberlo hecho ella se hubiera sentido peor por dañar un matrimonio. Kazoo además le asegura que ella ya no lo ama y que es feliz sola. El señor Tojo le toma la mano y le dice que no le cree pero Kazoo simplemente se pone de pie y le dice que no está mintiendo se disculpa y procede a irse. Sin embargo debe volver a verlo ya que se le quedó una grabación de su nuevo trabajo. Así porque el trabajo de Kazoo es oír y transcribir citas de grabaciones de entrevista. Cuando ella vuelve el señor Tojo insiste en que la extraña y que la quiere recuperar. De hecho la abraza y le pide que se case con él. Ella como vida corresponde a su abrazo y luego Kazoo le pregunta al señor Tojo que cuántos años tiene su hijo a lo que él responde que siete y que el niño luego de la separación quiso quedarse con su madre y que él respeta esa decisión. Pero Kazoo le dice que él aún es un niño y que no estar con su padre debe lastimarle. El señor Tojo responde que lo entenderá cuando algún día ella sea madre. Es importante recordar que el señor Tojo no sabe que ella está embarazada. Él agrega que estar a un lado de un niño no es la única manera de expresar amor lo cual difiere totalmente pero bueno quién soy yo para cuestionar al señor Tojo. El viejo le dice que algún día quisiera tener una hija hermosa como ella y le dice además que le gusta que ella siempre sonríe para él. El viejo la abraza y le pide que se case con él pero justo justo llega Kaoru para su entrevista. Kasu tan pronto ve a Kaoru deshace el abrazo. Además el señor Tojo recibe una llamada importante así que le dice a Kaoru que pospongan su entrevista y a Kasu le dice que la buscará luego. Kasu y Kaoru se van juntos a la casa de él y Kaoru le dice lo genial que es que el señor Tojo le haya propuesto matrimonio pero ella le dice que no está segura que siquiera le pudo decir que está embarazada de él y que ella ya había asumido tener a su hijo sola. Sin embargo que su regreso la ha confundido aún más y que no sabe qué debe hacer. Por su parte Kaoru le dice que se tome todo el tiempo que necesita para decidir y que en ese tiempo él puede seguir fingiendo ser su prometido y el padre de su hijo. Y muy lindo todo el speech de esperarla y toda la cosa pero resulta que esto último es escuchado por Giri. Ella lo increpa por su mentira sin embargo quedan en que quedará el secreto entre ellos. Al día siguiente finalmente Kaoru y el señor Tojo pueden hacer la entrevista y entre las preguntas Kaoru pregunta que por qué le gusta dedicarte la joyería a lo que el viejo responde que lo hace porque las mujeres sonríen cuando reciben joyería y que a él le encanta verla sonreír que la joyería es para ambos. El viejo le pregunta que si los jóvenes como él le gustan estimular a las mujeres en lugar de una sonrisa o sentimientos de comodidad pero Kaoru responde que una sonrisa no necesariamente significa comodidad que por el contrario una discusión puede ser sinónimo de comodidad si es con la persona correcta un poco indignado Kaoru termina la entrevista y le pregunta al señor Tojo si su hijo entiende que es un divorcio el viejo le pregunta si conoce a Kasumi a lo que Kaoru le dice que sí que ella es su amiga y la conversación finaliza con el viejo diciendo que no se preocupe que él cuidará a Kasu un día Kasu va a la joyería del señor Tojo y en las afueras se consigue el hijo del señor Tojo ella le pregunta qué hace allí y él le dice que extrañaba a su padre pero que él está muy ocupado además que su madre se enoja si él ve a su papá el niño también agrega que él dijo que no quería ver más a su padre pero que a veces lo extraña y quiere verlo y que él se lo dijo a su madre pero su madre solo llora y se enoja el niño le pide a Kasu que no le diga nada ni a su madre ni a su padre y bueno Kasu promete guardarle el secreto por la noche Kasumi va camino a su casa y comienza a desmayarse sin embargo para su fortuna se encuentra con el jefe de Kaoru quien la reconoce y la ayuda llevando a la casa de Kaoru luego de que ella despierta el jefe se va y los deja solos en un momento el bebé de Kasu se mueve en su panza lo cual la emociona mucho ya que en una visita médica días atrás el doctor le había dicho que ya era hora de que el bebé comenzara a moverse y pues de momento no lo había hecho emocionada a Kasu le pide a Kaoru que sienta su bebé a través de su pancita y pues se crea una escena muy tierna entre ambos un día el padre de Kasu se devuelve a su casa y escucha a Kaoru y a Kiri hablar recordando que Kaoru es empleado a medio tiempo del estudio del papá de Kasu el punto es que el señor escucha cuando Kiri dice que el jefe se molestará mucho cuando se entere que él es un falso prometido Kaoru le pide que no hable de esas cosas en la casa pero ya es muy tarde porque el padre entra muy enojado al estudio a encarar a Kaoru y que les cuento que Kiri suelta toda la sopa y el padre por alguna razón toma a Kaoru como el malo pero Kiri deja claro que fue Kasu quien tuvo una aventura así que muy pero muy molesto el padre de Kasu consigue la dirección del señor Toyo y va a encararlo y Kaoru se le pega la pata el señor Toyo le dice lo que ya sabemos que se va a divorciar y que se quiere casar con Kasu el padre se opone y el señor Toyo pregunta si acaso tendría que tener un hijo antes del matrimonio para que él apruebe su relación el padre de Kasu se da cuenta que el señor Toyo no sabe que Kasu está embarazada y él está por soltar todo pero Kaoru interviene para impedirlo ya que él sabe que es una decisión de Kasu mientras discuten se aparece el hijo del señor Toyo y el niño dice que lo quería ver porque lo extraña pero el señor Toyo le dice que él debe irse y lo toma del brazo para que se vaya tanto Kaoru como el padre de Kasu se indignan por la actitud del señor Toyo con su hijo y para terminar de regarla el señor Toyo dice que un padre no lo es todo para un niño el padre de Kasu está por darle un golpe por la tontería que acaba de decir pero se le adelanta a Kaoru quien sí le mete un puñetazo en ese momento llega Kasumi y la cosa queda en que Kasumi se disculpa por todo el despelote y no le dicen nada al señor Toyo de que ella está embarazada de él el padre de Kasu en pocas palabras le pide al señor Toyo que cuide mejor de su hijo después de este difícil momento Kasumi se va pero Kaoru va tras ella y no duda en consolarla tan pronto la ve llorando esta escena es pista por el padre quien llora a lo lejos volviendo a Kasu y Kaoru una vez ella se calma un poco él seca sus lágrimas y luego la besa ya en casa ellos hablan del beso pero acuerdan en que quedarán como amigo que lo vea como un empleado de su padre y no como un prometido a los días Kiri habla con Kasu para decirle que ella quiere recuperar a Kaoru de hecho le cuenta que ellos llegaron a estar juntos una noche y que siempre lo ha amado por otro lado también nos enteramos que el señor Toyo volvió a Nueva York pero lo más importante de esta noticia es que si bien es sorpresiva para Kasu por otro lado no parece afectarle fuertemente lo que sí le afecta y mucho es cuando llega a sus manos el artículo que Kaoru escribió acerca de ella y bueno el artículo llega gracias a Kiri que aún cree tener una oportunidad con Kaoru siempre y cuando saque a Kasu del panorama Kasumi corre a ver a Kaoru y a reclamarle por escribir acerca de ella sin su consentimiento además en el apartamento de Kaoru está su jefe quien ya ha tenido un par de citas con Kasu y ya confesó sus sentimientos sin embargo es claro que ella no le corresponde el hombre queda sorprendido porque no sabe que ella está embarazada y ya le pregunta a Kaoru que desde cuándo escribe de ella y parece que lo hace prácticamente desde que la conoció y accedió acompañarla todo este tiempo para sacar una buena historia en diferencia de Kaoru lastima mucho a Kasumi y de hecho Kaoru le dice que ya tiene escrito un segundo artículo de su historia y cierra diciendo que escribió la historia porque necesita dinero con su corazoncito roto Kasu procede a irse y un poco más calmada Kasumi va a la empresa de publicidad a renunciar a su empleo de medio tiempo el jefe acepta su renuncia pero también deja claro que si lee toda la historia que escribió Kaoru se dará cuenta que nunca quiso ridiculizarla o juzgarla que simplemente narraba la historia de como una madre soltera buscaba la luz al final del túnel y que el artículo prácticamente la alaba a pesar de esto Kasu prefiere irse se disculpa por no haberle contado antes lo de su embarazo y se va más tarde ambos se encuentran por casualidad en el cruce de peatones pero alguien tropieza a Kasu y su lente se vuelve a salir de su ojo y nuevamente Kaoru le ayuda a conseguir el lente a él le causa gracia que esta situación pase por tercera vez y ella también se sorprende de que él recuerda la primera vez sin embargo rápidamente su expresión cambia y le dice que la próxima vez lo consigue a ella misma ella le grita que es un mentiroso y le recuerda todas las cosas que hizo por ella y como parece que todas fueron mentira él se detiene un momento pero luego sigue su camino mientras ella se queda allí llorando por la noche Kasu está buscando a su padre en la casa para hablar con él pero resulta que él aún está en el estudio de fotografía hablando con la tía de Kasu y aquí viene un plot twist el padre hablando con la tía dice que es irónico que Kasu esté pasando por lo mismo que pasó su madre y es que resulta que el padre de Kasu cuando conoció a la madre ya ella estaba embarazada es decir que el padre de Kasu no es su padre biológico sin embargo el padre amó cada segundo tanto a la madre como a Kasu y desde el momento uno la consideró su hija y juró protegerla en fin que Kasu al escuchar esto se nota muy confundida ella luego de llorar un rato escribe como una carta de despedida pero luego se arrepiente y la tacha así al día siguiente retoma su día a día normal como si nada hubiera pasado pero lo cierto es que tan pronto puede recoge alguna de sus cosas y deja una nota para que su familia no se preocupe por ella sin embargo su hermano consigue la carta que había escrito el día anterior y bueno el padre se entera que ella sabe que no es su hija biológica el padre corre por todos lados buscando a Kasu pero le es imposible encontrarla de hecho en un momento se cae y se lastima Kaoru al enterarse de que Kasu se ha ido también corre a buscarla él va a la tumba de la madre de Kasu y no está allí pero ve un incienso encendido así que sabe que pasó por el lugar hace poco finalmente la encuentra en una especie de cabañita y junto a una hoguera ella comienza a desahogarse de toda su situación ella llora mucho y consigue en Kaoru un amigo con el cual puede hablar él aprovecha de disculparse por lo del artículo ella le dice que está bien que ella cree en todo lo que él ha hecho por ella él confiesa que ciertamente comenzó el artículo por dinero pero que luego empezó a sentirse parte de su familia y que temblaba cada vez que se sentaba a escribir el finalista contándole que pronto se devolverá a Osaka noticia que sorprende mucho a Kasu luego de dar un paseo por la orilla de un río Kaoru llama a casa de Kasu y se entera que el padre está en el hospital por lo de su caída ellos corren a verlo y bueno acá hablan y luego den muchas lágrimas y mocos todo queda muy bien entre padre y por su parte Kaoru estuvo allí todo este rato hasta que vio que todo quedó bien en la familia y allí procede a retirar sin embargo cuando el padre de Kasu se da cuenta le pide a Kasu que vaya atrás él para que le dé las gracias por todo y pues eso hace ella le agradece y se despiden y justo en ese momento vuelve el jefe en el Kaoru mientras ella habla con el jefe ve a Kaoru irse con Kiri ella quiere ir hacia él pero el jefe la detiene y bueno ya no va hay un salto de dos meses y Kasu está más panzodita además recibe la visita de Kiri quien le confiesa que ella se fue sola a Osaka y que Kaoru se fue por su cuenta ella le da toda la información acerca de dónde encontrar a Kaoru y pues ella va a buscar Kaoru está en un pueblito costero trabajando en el campo de la pesca Kasu y Kaoru se encuentran y sin mentir le tienen un diálogo como de 20 minutos donde ella habla que conoce el verdadero Kaoru y lo buena gente que es además hablan de la madre de él y es que resulta que la madre de Kaoru está con vida pero está en un hospital y ha sido él quien ha pagado el hospital desde que tiene 17 años de ahí a que él siempre necesita dinero Kaoru cierra diciendo que él se irá a El Salvador ya que alguien que conoce en el pueblo le pidió que fuera con él como su asistente a un voluntariado y él aceptó ellos caminan por la orilla del mar y finalmente se despiden uno del otro el padre de Kaoru al enterarse de la partida de Kaoru corre al aeropuerto a despedirse él le da el anillo que era de la madre de Kaoru ya que Kaoru se lo devolvió recientemente él le dice que viaje que se consiga a sí mismo pero que luego vuelva y ponga ese anillo en el dedo de su hija hay un pequeño salto de días y Kaoru comienza a sentir dolores de parto a pesar de que no es la fecha ella sale de esta mala situación pero debe cuidarse hasta que dé a luz ella llega a casa y revisa su correo y ve una postal que le envió Kaoru ella se emociona al ver que le está yendo bien en su viaje por El Salvador además nota en la foto que él lleva como collar el anillo que era de su madre sin embargo el ex jefe de Kaoru está en la casa para darle la horrible noticia de que Kaoru está muerto el ex jefe cuenta que parte de su cuerpo fue encontrado junto a su chaqueta Kasumi no lo cree en un principio porque ella ha recibido una postal de parte de Kaoru pero el jefe le dice que la noticia ya fue confirmada ella obviamente llora mucho y en general todos la pasan muy mal ella recuerda los momentos a su lado y como él ayudó en varias ocasiones hay un salto en los días y Kasumi acompaña a su padre a una iglesia en la que él será el fotógrafo cuando la ceremonia ha acabado Kasumi le pide a su padre que la lleve hasta el altar como si estuvieran recreando una boda sin embargo al final del recorrido ven a un chico alto y algo herido y si como lo están pensando es Kaoru el padre conmocionado no hace muchas preguntas en su lugar termina de acompañar a Kasu al altar para entregarla en manos de Kaoru y qué pasó bueno primero que el ex jefe recibió una llamada de Kaoru obviamente confirmando que aún está vivo así que él fue el que les dijo que Kasu y su padre estarían allí y por su parte Kaoru le cuenta a Kasu que en su viaje él le prestó su chaqueta a otro pasajero japonés y bueno fue esa otra persona quien perdió la vida Kaoru la abraza y le dice cuánto la extrañó y Kasu le da la bienvenida a casa él toma su mano y la acerca hasta el altar se arranca el anillo de su cuello y se lo coloca a Kasu en su dedo y procede a besarla este beso nos lleva a un salto unos días y vemos el día de su boda que se lleva a cabo con todos sus seres queridos y cuando Kasu tira el ramo se lo queda aquí la celebración iba muy hermosa pero justo justo Kasu comienza la labor de par ella se va del hospital y antes de que ella entre Kaoru toma su mano y ya para no hacerles el cuento más largo finalmente la bebé nace y el primero en verlas y cargarla después de Kasu es Kaoru y el drama termina con esta nueva pequeña familia unida y feliz ¡Gracias!